Este sábado 5 de octubre, Clara Brugada tomó protesta para ejercer su cargo como la nueva jefa de gobierno en la Ciudad de México. Al arribar al lugar, Brugada fue recibida con aplausos y ovaciones por su triunfo para el cargo el pasado 2 de junio. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo presencia en la toma y a las 11.15 de la mañana, Clara Brugada rinde protesta como jefa de gobierno. En su discurso mencionó los problemas a solucionar desde el atender el llamado de los ciudadanos capitalinos, resolver el problema del agua y crear espacios seguros para las mujeres. Además, continuarán con la construcción de las utopias en las 16 alcaldías. Al finalizar el congreso, se dirigió al Teatro Metropolitan, donde se llevó a cabo el acto de celebración por la toma de protesta. Cuando terminó su estancia en el Teatro Metropolitan, Clara Brugada junto a su caravana se dirigieron hacia la ceremonia de la entrega del bastón de mando. Para las 16.20 horas, Brugada se retiró e ingresó a su oficina en el antiguo palacio de ayuntamiento, donde concluyó el evento.